3, 2, 1, ¡Combate! Comienza la competencia. Esto es combate, vamos a ver. ¿Quién se va el día de hoy de la competencia? Vamos chicos, caen ambos participantes. El nivel de concentración tiene que ser mayor un día como este y el equipo tiene que tratar de apoyar al equipo para que puedan ganar y salvar a uno. Aseguida con todo, toca la campana y esto con actitud distinta. Está enfurecida. Parece que está recuperando esa velocidad, ese dinamismo que tenía en temporada pasada, que lo había perdido de alguna manera. La de Julián Zucchi, turno para Antonina que cae. Creo que el mal humor de la calidad la ha convertido en una fiera. Es el turno de la China. Va de la China, va a intentar pasar, pero cae. Nunca le hemos visto pasar los que se hace un par. Creo que en tres años, dos veces. Pero no sé si Julián se está fijando en algo. Parece que hubiera tenido un error en la lista. Después lo vamos a verificar. En todo caso, porque... Sí, hasta el momento igualito va dos a uno, ganando el equipo rojo. Queda un minuto sin contar. Vamos chicos, vamos verde, vamos rojo. El esfuerzo está al máximo. Va Mario, cae Mario. Es el turno de Gida. Vamos a ver si pasa ahora. Uy, se resbala y cae. Al igual que Antonina. Va, 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 va. Craig, muy bien, Craig. Toca la campana, se le escapa. Ahora sí. Queda un minuto y medio, señores. Es el turno de Paloma Fius. Acá es Paloma. Va, 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 va. Ha contado Macarena, cae al agua. Al igual que Julián Su, que no lo hemos visto pasar todavía. Julián, Nico también en el agua. Al igual que el señor Mario, el capitán del equipo verde. Un minuto veinte. Queda en el reloj. Ponga a hacer las pilas. Tres a uno a favor del equipo rojo. Este momento se está llevando la victoria. La primera competencia también se la llevó el equipo rojo. Y ellos, al tener solo dos sentenciados, digamos que la cosa se le vuelve mucho más sencilla. Cae Alberto. Así dijo, cuando queda solamente un minuto. Tres a uno. Ventaja de dos para el equipo rojo. Vamos, chicos. Cae Mario. Esforzarse. A esforzarse al máximo. Vamos, China. Vamos, Pantera. Es el turno de Macarena. Va Craig, va Craig. Se resbala, Craig. Cae Mario Hart. Craig. Craig. Cae la chata. Se resbala. Es el primer hermano de Shrek. Olazuki va con todo. No puedo creerlo. Casi llega. No llegó. Turno para Nico que termina en la piscina. Ahí, ahí, ahí. Quedan treinta y cuatro segundos. Vaya. Va Zumba. Treinta segundos. Cae Zumba. Uy, se fue hasta el fondo. Vamos. Ahí te cuento. Va Alberto. Va Alberto. Cae Alberto. Quedan solamente veinte segundos. Tres a uno. Sigue ganando el equipo rojo. El equipo verde tiene que esforzarse porque la primera prueba la ganó el complicate. Equipo rojo. Quedan solamente quince segundos. Yo no sé si alcanzará el tiempo para un empate. Va Mario Hart. Va Mario. Cae Mario Hart. Y solo quedan ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, diez. Esa prueba la gana el equipo rojo. Esta competencia se la lleva el equipo rojo. La segunda prueba del día se la llevan los rojos. Energía. Y la cosa se pone aún más complicada para los chicos del equipo verde. Recordemos que ellos tienen cuatro sentenciados mientras que el equipo rojo tiene dos. El equipo ganador va a salvar a uno de su equipo.